Dios no creó el infierno para los vivos o para los seres humanos. En el libro de sabiduría capítulo 1 versículo 13 nos dice Porque Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Dios no hizo la muerte. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que yo me pierda. Dios no le gusta que se pierdan sus hijos. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú seas perdido. Dios quiere que tú seas salvo. Pero entonces ¿por qué entró la muerte? Estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Por qué no vaya a pasar como un día estábamos hablando de los pobres y ricos un día en el trabajo y una señora dijo Todos se van a morir. Todos terminan por igual. No. Esa es la muerte de la carne. No estamos hablando de esa muerte porque todos nos vamos a morir. Pues sí, eso es verdad. Pero aquí me estoy refiriendo de la muerte espiritual. El infierno. Aquí estamos hablando de la muerte espiritual. Esa es la muerte porque de hecho la primera muerte que es a todos nos va a tocar, nos vamos a morir, sí. Pero no es el fin porque hay un tribunal donde rendiremos cuentas a Dios. No vamos a hablar sobre esa muerte. Dice en el libro de sabiduría capítulo 2 versículos 23 y 24 nos dice En verdad Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte al mundo y la sufren los que del diablo son. Querido amigo, está claro aquí. El diablo es el padre de la envidia. El ser humano, según la creación de Dios, sufrir el ser humano. Recuerden del jardín de Edén, donde estaba Eva y Arán. Allí entró el diablo. Desde allí entonces viene la historia. Entró la muerte. Ahora, meditemos cuál camino tú llevas, cuál camino yo llevo. ¿El camino de Dios o el camino del diablo? Si es el camino del diablo, deténgase, retrocede y comienza a caminar con Dios. Porque el camino del diablo dice Seremos muertos eternamente. Muertos para siempre. Donde seremos rojados al infierno. Donde entra todo lo que es el mundo del vicio, el mundo del libertinaje, el mundo de la fornicación, el mundo de la mentira, el mundo de la falsedad, el mundo donde todo lo que es del diablo eran rojados al infierno. Por eso, toma una decisión ahora y medita y toma el camino de Dios. Donde Dios va a salvar, donde Dios está a tu favor. Es cuando Él nos conduce a una vida eterna. Pues Él no quiere que tú te pierdas. Querido amigo, te invito a que sigues a Cristo, que busques a Cristo. No permites que tu alma va a ser perdida. Es tiempo que renunciemos a lo que es obra del diablo y de Dios.